¿Cuántas veces en la luna se ha posado mi frente? ¿Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos? ¿Cuánto tiempo esperando desde que tú te has ido? ¿Cuántas notas al aire? ¿Cuántas tardas de tu oro? 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 ¿Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí? ¿Cuántas tardas de tu oro? 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 Pensando en ti